Les ha llegado el momento que todos ustedes ya están esperando, ellos vienen a plasmar toda la experiencia que habían aprendido durante todos estos años. ¡Gracias! ¡Elicantes! ¡En la bachata! ¡Elicantes! 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 Elegantes de la bachata Elegantes 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 Amas y caballeros Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos Bienvenido Bienvenido Vamos a divertirnos Les traemos lo mejor de la música bachata Para todos ustedes Para que bailen de nuevo en esta bonita noche Antes de iniciar Quiere que le ofrezca un fuerte aplauso al Santo Patrón de la Salud Que se escuche fuerte el aplauso Un fuerte Gracias, un año más, celebrando esta planita fiesta Gracias al comité organizado por la invitación al Baratino Pumas Al señor Pablo Ortiz García Y así iniciamos Miremos que bailen las chicas guapas esta bonita noche ¡Marquela Maestro! Y así iniciamos esta noche ¡Y arriba las chicas guapas! Bueno Ingeniero, bonitares a los muchachos ¿No se escuchan? La guitarra, la segunda guitarra Bajo Porfa Porfa ¡Ahí está encanto Ingenio! Claro que me la ores la ores la ores la Pehová la ores la ores la ¡Gracias! y ahora no puedo sin parar lloraré tu facilización si no lloras tú recibiré sentirse si me llores tú me olvidaré me olvidaré lo que dirás tú me olvidaré lo que dirías con él si no lloraré y arriba se trata de cosas ¡Vale! ¡Vale! que escuchan seguir vs sí ¡Vale! ¡Vale! ya casi te invito Wow! F Oracle el si si Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!